vamos a hacer aquí un alto en de regreso nos vamos a conectar directamente con la ciudad autónoma de buenos aires donde desde alguna esquina de la ciudad de buenos aires la niata contra el vidrio el otro con una Remerita, ¿qué le pasa? Polémica en el bar, mirá. Correntino, él ya pidió la nacionalización porteña. No, pero aparte hoy va a ser 27 grados, chicos. Hoy estamos casi como una mañana, va a ser muy húmeda. Hoy te lo puede decir Martín, no sabés lo que es el ciático. Por la noche, recabalizó. Pero la verdad está, va a estar hermoso hoy en Buenos Aires. Está para un cafecito. ¿Quieren venir acá a la esquina? Polémica en el bar y vamos a ese. La fe en mis sueños y una nevera. El mundo rivero de fondo. Qué cosa increíble. Cómo anda el operador, eh. Pensar que después cuando llega el momento de las comidas pone cada vaso. Ay, bueno. Son momentos. ¿Cómo les va? Buen día, señores. ¿Cómo están? Señor Coco Ramón, señor Martín Varela, directamente de la ciudad de Buenos Aires, empapados de cabañas. Empalagados. Bueno, él estuvo en la bombonera, pero francamente sí, estuvo cabañas. El mundo cabañas. Yo por eso decía, decía ayer a la tarde, yo creo que en cualquier momento Alberto Fernández lo llama a cabañas y le pide que baje dos o tres puntos de la inflación. Claro, sí, sí. Por lo menos. O Maza lo llama y le pide dos o tres puntos menos de inflación, por lo menos, para llegar bien a las elecciones. Pero sí, igual de todas maneras, más allá del chiste, yo creo que es impactante. Es impactante lo de cabañas. Ver a cabañas ayer saliendo en la cancha de boca casi llena, es impactante. Yo te comentaba ayer, Coco, que el domingo estuve en la bombonera porque fui a llevar a Julián que estaba implorando conocer la bombonera y ya me impresionó el domingo el movimiento de gente en la bombonera. No había fútbol, no había nada y era como una tarde de fútbol. Era impresionante la cantidad de personas que había. Así que lo de ayer fui a la mañana pensando que podía meterme en el ambiente, pero las restricciones para los no socios eran muy importantes. Después, al final, terminaron liberando todo. Pero es movilizador, es muy impresionante el negocio del fútbol, el negocio de Boca. Calculo que River también, obviamente, tiene mucho de parecido. Y uno parece que estuviera viviendo en otro país. Yo le comentaba a Coco que el shop de Adidas, de la camiseta oficial, te vende la camiseta oficial a 42.000 pesos. Y vende como si estuviera entregando kilos de pan. Es una cosa impresionante. Lo que se vive en esa zona, en ese microclima, no es lo que se vive en el resto de la ciudad. Yo recién conversaba con Coco y le decía cómo se nota, se palpa, se siente a la gente bajoneada por la cuestión económica de la capital federal. Sí, la capital federal, lamentablemente, se siente mucho en el día a día, en la gente, se siente mucho... Hoy, por ejemplo, vuelven a subir las tarifas. Eso ya lo saben ustedes. Ustedes lo viven peor en corriente que nosotros por el tema tarifario. Pero acá en la ciudad se siente mucho la restricción, se siente mucho lo que la gente hace a diario. De hecho, yo le decía a Martín, en un rato, cuando terminemos el contacto, yo lo voy a llevar a Martín acá a una cuadra para que vea lo que es la realidad. Acá a una cuadra está la Facultad de Ontología. La gente ha dejado de pagar la obra social porque no puede pagar la obra social en Buenos Aires, es cada vez más cara. Entonces, se viene a la Facultad de Ontología que abre a las 6 de la mañana, da turnos, da números. ¿Para qué? Para arreglarte los dientes. Gratis, por supuesto. Sí. Y tenés hasta las 2 o 3 de la tarde colas impresionantes de lo que es, sin dudas, algo que se siente mucho, que es el día a día acá en Buenos Aires. Sí, y otra cosa, para Diego y Dani, fundamentalmente el dato, ya estamos en la contrarregresiva de las PASO, estamos a una semana y media de lo que va a ser esta competencia, y no se siente que la gente perciba que un cambio de ánimo a partir de las PASO podría también trasladarse al espíritu ciudadano. Hay mucho escepticismo, y por eso quizás uno viene observando que en todas las elecciones hay una baja participación. La gente está muy golpeada por la realidad, está muy distraída, y más allá de que, evidentemente, la expectativa gira alrededor de la interna de Juntos por el Cambio, no parece un tema de agenda central. La gente está muy pendiente de sobrevivir de estas cuestiones, y por ahí, con algunas válvulas de escape, los de Boca con Cavani, los de River con esta noche y su cita con Inter, me parece que la política le ha dado un golpe muy fuerte a la credibilidad de los políticos, y la gente hoy lo demuestra, no lo cumple. Y en ese escape, chicos, tenemos hoy, obviamente, como decía Martín, lo de River, lo de, por supuesto, lo que ha pasado ayer con Cavani, tenemos una semana de Copa Libertadores, hoy está Argentinos, también tenemos la semana de Sudamericana, River hoy creo que se juega gran parte de ese capital que todavía tiene, que es haber sido campeón, y todavía el plantel de Marcelo Gallardo. parece que se juega mucho, hoy la duda es si va a jugar o no Nacho Fernández, creo que va a terminar jugando Solari, me parece que se dio cuenta, o está intentando aprender, el propio técnico de River, que de local se juega de una manera, y de visitante se juega de otra, pero para eso tiene que sacar un buen resultado. Sí, yo creo que es un muy buen partido, fundamentalmente, porque River antepone un funcionamiento muy armónico, esa velocidad que tanto lo ha caracterizado últimamente y su voracidad para buscar, pero en frente tiene un equipo que quizás no tenga un rendimiento similar, pero tiene un viejo zorro en el banco de suplentes, al Chacho Coguet, y tiene algunas individualidades como para prestarle atención. En el Valencia, el ecuatoriano es un voleador implacable, el arquero Rocher, que era nacional, era el jugador, el jugadorista estrella del fútbol uruguayo. Yo sí creo que si River ajusta en cuestiones defensivas, va a pasar la serie porque tiene un plantel más sólido, más extenso, y un funcionamiento que viene muy aceitado. Sí, a mí me parece lo mismo. Yo creo que el gran punto que tiene River débil, el punto débil es ese, el punto débil es la defensa. Hay que ver cuándo lo mete a Funes Mori, hoy no va a jugar Funes Mori, después si se puede meter rápidamente Colidio en el circuito de juego, pero creo que tanto River como Boca ahora, Boca, lo de Boca ha sido impactante ayer y creo que tiene un plantel para pelear una Copa Libertadores. Boca va a tener en el camino a un Racing, que hay que ver de qué manera también debuta el próximo jueves en estos resultados de final. ¿Qué plantel armó Racing? Armó un lindo plantel, armó buenos nombres, hay que ver, Roger Martínez le tengo más confianza que a Juanfer, Juanfer hace mucho tiempo que no juega, Juanfer tiene que meterse rápidamente, pero quizás para instalarlo sobre la derecha como jugaba Rojas, tirar centros, pase entre línea, algún tiro libre, y algún penal, Juanfer es el indicado y me parece que con Roger Martínez y un jugador que hasta ahora no pudo brillar, lo hizo pero seleccionó que es carbonero, me parece que Racing arma un buen plantel. Va a sumar carbonero, va a tener a Roger Martínez, va a tener obviamente a Juanfer y suma a una incógnita que nadie piensa que tiene deudas de jerarquía, que es Almendra, habrá que ver si la falta de fútbol le pasa factura, pero evidentemente armó Gago un plantel a gusto y me imagino que también va a ser protagonista. Sí, yo también pienso lo mismo, yo pienso lo mismo, confío en lo que le puede dar Gago, yo creo que hay un Racing en torneos de los Racing en la Copa Libertadores, de hecho tuvo un grupo muy difícil, lo dejó segundo a Flamengo, así que a mí me parece que tanto la Copa Libertadores como la sudamericana con San Lorenzo y el resto de los clubes, Defensa, Nulz, a mí me parece que los equipos argentinos están, salvo una enorme catástrofe que puede pasar, están bien parados para hacer algo. Parece el año, ¿no? Y parece ser el año en el cual puedan llegar a pasar cuartos, llegar a semi, bueno, si pasan tanto Boca como Racing, tenés un equipo argentino en semifinales de Copa Libertadores de América, lo cual es muy bueno, me parece que es el momento y esto de Boca también demuestra a las claras algo que nosotros discutimos siempre, que es que los brasileños se llevan todo por poderío económico, es cierto, se llevan mucho, pero también Boca y Riverport. Claro, la necesidad de los equipos argentinos los obliga a buscar un funcionamiento más armónico con lo que tienen durante el año. Los brasileños apelan a golpes de chequera y traen figuras. De alguna manera yo creo que la cosa se va emparejando así, con equipos más sólidos del lado argentino, pero con individualidades muy rutilantes por poderío económico en el fútbol brasileño. Tal cual, tal cual, yo creo que de a poco el fútbol argentino si logra tanto River como Boca como Racing, logra seguir vendiendo como vende y todavía falta Varela. La historia con Varela es que los del Porto están recalientes porque querían que no juegue. Me parece que Riquelme se enojó porque le cambiaron la forma de pago y como le cambiaron la forma de pago dijo, bueno, jugá estos dos partidos y después vemos. El tema es si después vemos si para Boca es recaudar 9 millones o no recaudar. Pero de todas maneras creo que Boca está en condiciones de incluso quedarse todavía con Varela. Así que muchachos, así está la cosa por aquí con la Copa Libertadores y la Sudamericana Buenos Aires. Ayer escuchaba a los periodistas de Buenos Aires y hacían una comparación con esta presentación de Cavani, vuelvo otra vez al principio, decían, parece un movimiento similar al que hubo cuando Messi llegó a Miami. ¿Habrá sido para tanto, che? A mí me parece lo de Messi es, por supuesto que no se puede comparar por la figura de Messi. Es planetario lo de Messi. Sí, exactamente. pero ¿qué es lo que te impacta? A veces llega un equipo casi a mater, te diría. Claro. Se está armando ahora. Pero Cavani llega a un equipo que es, sin dudas, la sensación y es un equipo de los más grandes del mundo. Cavani, en este momento, de acuerdo a la estadística, a los que manejan la estadística, es el séptimo goleador en vigencia más importante del mundo. En este momento. El séptimo goleador del mundo. Una carrera de una dimensión tremenda. No, no, por eso es impactante lo que ha hecho Boca con Cavani. Le duela a quien le duela, pero es impactante. El tipo tiene mucha simpatía, el tipo llega mucho a la gente, el tipo ayer saludaba a todo el mundo, se presentó con la familia, eso me hizo acordar a lo de Messi, es cierto, fue presentarse con la familia. Me parece que todavía no dimensionamos lo que es Cavani. Apoyado también apoyado en un ídolo como el Manteca Martínez, ¿no? Teníamos que llamarle mucho a Riquelme, que rompa el chanchito, porque últimamente Boca no había sido protagonista en los mercados y la verdad es que este es un golpe de efecto muy fuerte, pero habrá que ver, habrá que ver cuál es la producción futbolística de Cavani. Yo recuerdo que en su momento Marcelo Salas volvió con 28 años al fútbol argentino. Sí, y fue un segundo paso decepcionante después de una carrera en River muy buena y en Europa también, porque fue campeón con la Lazio. es cierto, es cierto. Por eso yo creo que lo de Cavani es el mejor extranjero que ha llegado a la Argentina en los últimos 15 o 20 años. Boca no se queda acá, Boca además de esto va por Mullaude, ya habló Almirón con el jugador, hay que ver si puede salir del Feyenoord, Mullaude es aquel mediocampista, interno, puede jugar de extremo. Había impresionado muy bien en Godoy Cruz. En Godoy Cruz fue figura, figura, y además es un mediocampista con mucho gol, cosa que le gusta, y mucho esto a Almirón. Es el otro nombre que hoy por hoy está tratando de cerrar Riquelme por estación. Muy bien, muchas gracias a Martín Varela, Coco Ramón, falta Fidel Pinto, no más, y vamos cerrando polémica en el bar. Disculpen un poco el look barbudo, pero estoy en modo vacaciones. En modo descanso. Muy bien. Modo relax. Descanse, descanse, que la semana que viene tenemos elecciones. Julián, viste. Sí, está bien, estás bien. Bueno, gracias Martín, gracias Coquito, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Desde Buenos Aires, desde algún cafetín de Buenos Aires. Una persona dijo, no les dejó la propina, hermoso, pero esperen que todavía siguen tomando, esperen un poquitito. Tienen para conversar largo rato ahí. La propina es al final. Esto recién comenzó. Claro, aparte, vos te trae el vuelto y bueno, después cuando te levantás le dejas, o sea, no le das ahí ya, bueno Tomás. Fijate que Buenos Aires están tomando café y acá ya están cocinando. Claro, bueno, ya. 11 y medio de un café, chico, 11 y medio de un café. Bueno, muy bien.